Tengo una buena y una mala. Alguien aquí. ¿Qué pasó? Ya no he hablado y tienes que hablar por aquí. ¿Por aquí? Sí. ¿Cómo va a tener una bebé? Sí, creo. Dios mío, ¿ahora qué será? Mi amor, ¿cómo estás? Mi amor, ¿cómo estás en el trabajo? Bueno, mamá, me vengo cansadito. Bueno, yo te tengo una buena y una mala. ¿Qué pasó? Bueno, la buena. ¿Por qué tenés el brazo que te hable? ¿La mala o la buena? Bueno, empezaba por la buena, porque no. Ajá. Que me recetaron un shampoo. Para la bebé, mamita. Dios mío, está... Estupendo. ¿La bebé no tiene que borrar un poco? No, le falta hacer el cabello. Le falta el cabello, bebé. ¿Por qué es el padre? Vamos así, ¿no? ¿Estás emocionada, qué? Abrirme aquí. ¿Qué pasó? Ya le hago y tiene que abrir por aquí. ¿Por aquí? Sí. ¿Cómo va a tener una bebé? No vamos a abrirla. ¡Espera! ¡Claro! No, me estoy engañando. No, me estoy engañando. No, me estoy engañando. No, me estoy engañando por aquí. No, me estoy engañando por aquí. Sí, la recomendación es buenísimo. ¿Por qué? Es el hombre que me dejaba la mañana a ver que lo tiene por acá. Eso no tiene lógica, mamita. Si, apenas yo me he tirado la mañana, le voy a grabar. No, mamita, vas a ver que sí, eso está cierto. Estamos tan clavizando la vida. ¿O sea, tú tú subes el abrazo y le pegamos por aquí? Sí, demasiado, demasiado bueno. Es demasiado bueno. Es demasiado bueno. Hasta yo no me voy a gustar. ¿Pero que no sacó? ¿Por qué no pasaron? Si me llevaba champú, eso parte no tenía barbita Pues... Esta barbita yo me he hecho de todo Y nada que quise usar esta barbara ¿No tenías que usar? ¿Pero te acordás de la así? ¿Te acordás de la así? ¿Te acordás de la así? ¿Te acordás de la así? Demasiado, ¿no? No te pierdas, no me pierdas No, es que la vamos a ver ¿Qué pasó? Pero, papi Una maladilla Una maladilla Una maladilla Y cuando ya lo vi ¡Pum! ¡Se me saciaba la maladilla! Vamos a hacer champú porque a vos no te gusta pelates A vos no te gusta pelates en la cabeza ¡Ay, te voy a poner ahí! ¡Me voy a poner ahí! ¡Ay, Dios mío! ¿Vos sabés lo que esto significa, mujer? ¡Guacha! ¡Es maicao! Yo le voy a poner un aren Que está ganando un poco de plata Con las carnadillas que te viene el pelo largo así ¡Muy, Dios mío! ¡Muy, Dios mío! Tiene tres meses ahorita Tiene tres meses Tiene cabello así Yo me imagino la fortuna que yo voy a hacer con esta caballita Y de paso es gringa ¡Ay, papi! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? 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 Ya puede darle plata ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Qué bonita, mamá! ¡Qué bonita, mamá! ¡Qué bonita, mamá! ¡Qué bonita, mamá! ¡Ay, Dios mío!